Gracias. 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 Bueno, dice Geshe-la que en lugar del minuto de meditación, que entonces hagamos la recitación de Omani Pendehum y una alabanza, bueno, una recitación de las alabanzas satara. La clase anterior explicó la razón por la cual lo estamos haciendo, pero así recordándolo de nuevo. Estamos recitando el mantra de Omani Pendehum con la finalidad de que podamos poco a poco ir desarrollando ese buen corazón, esa bondad dentro de nosotros, algo que es necesario para poder ir desarrollando cualidades. Y también hacemos las alabanzas satara porque ayuda a eliminar las carencias, carencias que en este momento estamos viviendo tanto a nivel personal como también a nivel social. Así que de por sí ya hacer estas oraciones es algo muy beneficioso, pero si además la estamos recitando en una época como es la que estamos viviendo, la de Sakadawa, pues todavía esos beneficios de hacer esas oraciones se están multiplicando. y 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 Om Mani Benerum 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 Página 191 Om Jisuma Página 191 Om Mani Benerum 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 Chupo, rola, risa, nada, no, di, xo, que tu de toma. Chace, chace, tada, pe, ki, paro, tu, que ratu, yoma. Yike, yunque, sanguinente, me, patu, patin, tubalma. Chace, turi, jimpa, chenpo, du, ki, pa, u, nan, pa, yoma. Chucu, son, y, tro, yodens, te, u, tan, xe, maru, soma. Chace, con, xo, sun, asa, ye, soma, to, xe, nan, pa, ke. Maru, cho, ki, kolo, kien, pe, ra, ke, o, kesu, natu, ma. Chanzo, rola, tu, ga, wa, jimpe, o, jen, ke, tre, wa, pe, ma. Chepara, se, tu, taraji, dudan, jike, hua, du, se, ma. Chace, sashi, guine, son, an, ta, xe, go, pa, nubani. Chon, yo, jense, jike, hon, ki, po, patan, xe, nan, pa, dro, ma. Chace, de, wa, pu, pu, u, kien, kien, pa, tan, xe, shintu, va. Re, pe, ku, na, o, pa, me, le, ta, pa, shi, tu, ra, se. Ma, chace, ke, ta, ta, me, me, ta, ba, we, tre, we, un, ane. Chine, kune, kore, ko, we, tra, yi, pu, gina, pa, jo. Ma, chace, sashi, ngola, sa, ki, tiki, nukes, sa, ki, du. Tro, yo, jense, jike, hon, ki, rin, pa, do, pa, nan, i, ge. Ma, chace, de, ma, ke, ma, si, ma, nyade, desu, so, yu, ni. So, a, o, ja, dat, da, tempe, dim, pa, chepo, jo, ba, nima. Chace, kune, kore, ka, we, dra, yi, pu, gina, ta, ke, ma. Jike, shupenani, ko, pe, rin, pa, kun, led, romani. Chace, turi, sa, vidanpe, hugi, na, pa, sabonima. Rira, mandara, bajiji, jen, te, sawa, jo, ba, nima. Chace, la, isoni, dampe, ridan, ta, se, shanana, ma. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, comenzamos con el Sutra del Corazón, en la página 171, hoy, página 76. Me postro ante la triple joya área, así una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni feminómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. Rokunam Tashillam Chuparsho Om Je Sulama Tampadhyenam Kichokukala Kiense Chudintri Jiktatsampe Dujenzi Malam Sambye Chukki Chalpa Bhaktusun Idam Gururana Mandala Kamniyata Yami Bhaktusun Y bueno, como ya tomamos refugio y ya mencionó lo de la motivación, entonces no lo repetimos. Sí. 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 Yo sé que esto que está mencionando que los antiguos estudiantes ya lo saben, pero como hoy nos acompañan personas que son nuevas, por eso lo menciona. Sí. 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 Y en el budismo. Sí. 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 Sí.